¡Coged algo de munición! ¡Quedan 60 segundos! ¡Alfa está retrocediendo! ¡Alfa está avanzando! ¡Detenedla! ¡Quedan 45 segundos! ¡Estamos retrasando a Alfa! ¡Alfa está retrocediendo! ¡Quedan 20 segundos! ¡Quedan 10 segundos! ¡Alfa está retrocediendo! ¡El enemigo me está disparando! ¡Excelente trabajo! ¡Hemos retrasado las cargas lo suficiente para que llegasen los refuerzos! ¡ setzt la velocidad! ¡Hasta la velocidad!